En este video vamos a resolver un problema de una serie de problemas propuestos sobre cómo convertir grados hexagesimales a radianes. Tenemos el siguiente problema, convertir 3 grados en radianes. Recordémoslo, nuestra fórmula para pasar grados a radianes tenemos que colocamos el ángulo en grados por pi sobre 180 grados radianes. Entonces tenemos lo siguiente, 3 grados por pi sobre 180 grados radianes. Estos grados se nos van con estos grados y simplificamos, tercera de 3 que es 1 y tercera de 180 que es 60 y nos queda pi radianes, o sea que 3 grados equivale a un sesentavo de pi radianes. Los invito a que sigan viendo nuestro próximo video donde haremos más ejemplos de cómo convertir grados hexagesimales a radianes. Gracias por ver el video.